chicos volvemos a menos guard 2 y vamos a continuar nuestra campaña donde la dejamos estamos en el episodio 3 tanques al ataque y nos cuentan que el contraataque del octavo cuerpo mecanizado que comenzó en la mañana del 27 de junio estuvo dividido en una serie de contraataques más pequeños tanques y regimientos motorizados de fusileros lucharon para tomar granjas cruces de caminos y vados de ríos mientras intervaban localizar los puntos débiles de las defensas enemigas las máquinas de la 34 división de tanques cruzado en el río piasexca pero corían el peligro de quedar rodeadas para establecer comunicaciones con ellas el concor que avisev envió a la compañía de tanques del teniente venezco a río bien como veis podemos jugar con varios batallones podemos jugar con el primer regimiento de tanques vamos a ver lo que nos da tendríamos dos de 26 un par de bt-7 fusileros infantil ya con fusil bt-7 también bt-7a y t-28 bien fusileros creo que está muy equilibrado este regimiento porque tenemos infantería y tal y bt-7 aquí bien podemos jugar también con artillería que mira esta artillería ya es mejor que la que teníamos tiene muy buena pinta tenemos el regimiento motorizado de fusileros bien que más tenemos tenemos el regimiento de tanques ligeros y tenemos el regimiento de tanques pesados vamos a ver aquí y como veis tenemos tres t-26 tenemos un t-35 otro t-26 por aquí y un t-35 no son muchos tanques lo que tenemos aquí tenemos fusileros 10 infantería con fusil vamos a probar el regimiento de tanques pesados y a ver qué tal nos nos da y la completamos desbloqueamos una brigada de artificieros exige Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, vamos allá. Vamos a ponerlos en columna. Vamos a este cruce. Y con nuestra infantería, como veis, vamos a acercarnos por aquí. La verdad es que los tanques pesados no tienen mucha buena pinta. Nosotros llegamos. Y pensamos que debemos defender contra los tanques con solo nuestras moscas. Repórte correctamente, Sérgio. Tu unidad, tu trabajo. Sérgio Staristin, platoón comandante de la compañía de la compañía de la 34a Motorized Rifle Regiment. Estuve tasked con rigging la caja sobre la plaza de la caja con minas y detonando si los alemanes se acercaron. ¿Entonces? ¿Los alemanes se mostró? Ellos parecieron bien. Ellos llegaron a la caja bien antes de nosotros. Tenemos que ayudar a reperir un ataque y seguir avanzando hacia la fuerza principal del regimiento. Vale. Y entiendo que lo del ataque, lo de reperirlos aquí. Bien. Ayuda a reperir el ataque y colocar minas en el puente. La brigada de artificieros debe sobrevivir, que debe ser esta. Bien. Vamos a ver... Mira, esta gente tiene minas. Vamos a coger esas minas. Bien. Vamos a colocar nuestro BT-7 por aquí. Estos aquí. Nuestros dos tanques. Mira, estos solo pueden disparar munición de metralladora. No es que sean ninguna maravilla. Me voy a llevar este por aquí. Y este atrás. Y por aquí. Y los dos ligeros, pues... Estoy cagando en los parapetos. Que iba a ponerles a la infantería. Vamos a ponerlos en línea. Así. Bien. A ti te voy a sacar por aquí. Y a ti, ya que hay otro aquí, pues... Bien. Mientras tanto, nuestra infantería, que la tenemos por aquí. Vamos a mandarla a este punto. Mira, tenemos aquí un montón de gente, tío. ¡Buah! Se lo tienen montado bastante mejor que yo. Yo me voy a mi flanco. Vamos a meternos aquí. Vamos con nuestro BT-7. Mierda. Estamos aquí. Tenemos ahí un vehículo. Mierda. ¿Con qué me están dando, tío? Encima tenemos una piedra ahí de marras. Tenemos el arma principal destruido. Hay que reparar. Bien. La cosa está un poco regular. Bien, ahí estamos reparando. Y mientras tenemos estos que tienen que colocar las minas en el puente. Vamos, vamos, reparad. Están reparando de todo. Me van a destruir este vehículo. Y es que con las del metrador no puedo hacer nada, macho. Vaya pelotón de tanques. Pesados, además. Entiendo que estaremos al principio de la guerra, pero, tíos, es que no veas. Y me acaban de destruir el tanque que tenía. El buen tanque que tenía. Cago en todo. Vamos a coger nuestra infantería. Vamos a avanzar aquí. Me están dando estopa, pero para dar y regalar. Vamos a salir. Es que es un disparate, pero bueno. Vamos y vamos a coger los otros tres. Y vamos a terminar lo mismo. Uno no llega y dos otros tampoco, tío. Bien, vamos a traer... El T-26 no me vale para nada. Vamos a traer infantería. Menos mal que tengo a estos aquí al cubierto. Vamos a traerlos por aquí. Vamos. Y es verdad que los alemanes le dieron bastante al principio de la guerra a los rusos. Y lo estamos viendo en esta misión, ¿eh? Vamos a ver si podemos destruir ese vehículo. Y a ver por dónde podemos entrar para destruirlo. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a meterte aquí. Este está medio destruido. Bueno, hemos repelado este ataque. Para decir la verdad, esperaba más. Bien, destruido. Menos mal. ¿Y esto? ¿Hemos destruido el puente y no hemos puesto ni una sola mina? Bien, vámonos con estos. Y estos... Vámonos por aquí. Entiendo que tendremos que ayudar a esta gente ahora porque... No tenemos... Mira, tenemos aquí el... Vamos a sacar el 35 este. Vamos a ponerlo aquí. Y... ¿Qué más puedo sacar? T-26, venga. Viene un ataque de esta gente. Vamos a ver si podemos poner los que tenían dinamita, minas y demás. Vamos rápido. Vamos a reforzar aquí con estos y con estos nos venimos aquí. ¿Quién era el que tenía...? Bueno, vamos a colocar las minas. Mina antitanque. Vamos a ponerlas. Y vosotros dos os metéis aquí dentro. Y vosotros dos aquí también. Bueno, por lo menos hemos puesto una. Dos. Vamos tío, tú puedes. La tercera no ha fodido. Bien, vamos a ver qué podemos traer. Vamos a traer el T-35 por aquí. No veas qué pedazo de tanque, ¿no? Tenemos el T-26. Tenemos tanques medio-medio, ¿eh? Vamos a ver qué podemos traer de aquí. Venga, esto me lo tengo por aquí. No veas qué pedazo de tanque este, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí. Bien. Vamos a seguir ahí haciendo daño. Bueno, lo que teníamos aquí, como veis, lo hemos perdido. Vamos a por otro T-26. Lo traemos por aquí por esta carretera. Y vamos a traer fusileros aquí. Vamos, chicos. A las tincheras. Vamos. Bueno, este lo vamos a dejar en cualquier parte total. Lo podemos meter en un vehículo. Lo vamos a meter aquí. Tenemos que localizar los obuses enemigos. Vamos a ponernos bien aquí. Y eliminarlos. Vamos a meter aquí. No me toca. Vamos, vamos, vamos Ya te tengo Bien, en principio no me ha hecho nada Ahora sí ¿En serio? Joder, vaya tela Bien, no tengo puntos suficientes Bien, destruidos Tendríamos que intentar destruir Esos obús Vamos a ver Esto no necesito aquí A esta gente Y aquí es que no tengo A nadie, todo esto es azul Aunque sean tres A ver si podemos Cruzar por aquí Lo vamos a intentar Bien, esta gente Que vaya arriba Bien Bien, casco destruido Vale Venga, vamos a intentar Con estos tres Los tenemos aquí Adelante Mierda Vamos a intentar evitar Cualquier tipo de contacto Arpi Chicos no Venga ¡Venga! Oré Venga 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 Comrade-lítenant Pantai, más reenforcimientos están vienen Venga, 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 vamos. Tú puedes, no puedes. Tenía que haber cruzado un vehículo. Bien, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bien, bien defendidos. Tendríamos que intentar cruzar con uno de los tanques. Vamos a intentar meter este allí. A ver si los puedo destruir. Vamos a intentar aguantar ahí un poco. Ya tenemos el tercero. Ahora sacaremos el T-35. Mira, mira, mira. Ya que es difícil, ¿eh? Hemos eliminado esos abusos enemigos, en serio. Pues casi voy a perder el tanque por nada. Pero lo vamos a solucionar con el T-35, que lo vamos a traer por aquí. 67 regimientos de tanques. No veas, tío. Bueno, como veis... ¿Nos han fastidiado un tanque nada más empezar? ¿Qué? Nosso regimente de motorista de armadura debería ser en defensa. La batalla en el marco ha durado un día todo, con la situación cambiando cada minuto. Pero si los alemános realmente están ahí, entonces nos combatimos nuestra camino tras las, ¿verdad? No tenemos opciones. Vamos a intentar cruzar. ¡True! Vamos a subir este tanque aquí arriba Mira, estos me han destruido también el tanque Vamos a subir bien destruido sus tanques por lo menos los que vemos tenemos que cruzar por aquí mira y la cosa marcha venga los cruzamos bien hemos llegado a nuestro objetivo no I'm so glad to see you, Aleksandr Parfenovitch. To tell the truth, I thought no one from that side would survive. I want to thank you, lieutenant. If not for your company tanks, none of us would be here. By the way, comrade correspondent, meet Grigori Penishko, recontentment. I'm sure you'll hear about him again more than once. Very pleased to meet you, comrade lieutenant. If you don't mind, I will take a photo of your crew in front of the tank for history. I will take a photo of the tank for at least 20 minutes. To expulsar a los alemanes de la cabeza de puente. Como mola el KV-1, tíos. It's a fire, it's a fire. Bien, pues nos vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí Zona de evacuación, venga, nos vamos Venga, vamos a llevárnoslo todo Vamos con el T-26, ¿el T-26 dónde está? Tenemos que repararlo Mortero Vámonos Y vamos con todos Vámonos Este tanque lo voy a perder, tío Lo hemos perdido Resarmos Estábamos Venganos Es Creed Vámonos Ver casual Just ad bien chicos, misión completada hemos logrado escapar hemos tenido algunas pérdidas de tanques e infantería pero bueno, hay una cosa bastante bien chicos nos vamos de la misión y vamos a coger las recompensas y la verdad es que ha estado bastante guapa la misión esta bastante mejor que la anterior como podéis ver, nos vamos de aquí hemos obtenido brigada de artificieros por 10 unidades y recompensas como 50 puntos de suministro y 1 punto de liga bien chicos, más otros 30 y otro punto de liga bien, y elimina 250 unidades de infantería y nuevas recompensas desbloqueamos la cuarta misión chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros al canal y no perderos nada y como no, tal vez que el vídeo para apoyarlo como siempre un saludo muy grande chicos sed felices y nos vemos en la quinta misión con foggy a cero hasta la próxima chicos